Sin ti mi amor, ¿qué será de mí? Parece que no hiciera mucho tiempo, que se acabó lo nuestro, más que ayer Y hoy te quiero, te juro, que olvidarte ya no puedo Eres más que mis inventos, eres más que un recuerdo Que no, me resigno a perderte, sigues siendo mi vida Y estoy, condenado a quererte Después de ti, a quien voy a amar, si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar, si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí? Sin ti, sin ti ¿A dónde voy a ir? Sin ti, sin ti Después de ti, a quien voy a amar, si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar, si después de ti, no hay felicidad Y un saludo para todos los solideros Ya no sufras, Carlito, ya no sufras Te juro, que tú eres como una pena Cuando estoy en otros brazos, pienso en ti Más que en ellas, y vuelas Si te escapas de mi alma, será que ya encontraste otro amor Otra rama, y será que te has enamorado A lo mejor ya ni vuelvas de aquí, aunque sigo esperando Después de ti, después de ti, a quien voy a amar, si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar, si después de ti, no hay felicidad ¿Qué será de mí, sin ti, sin ti, a quien voy a amar, si después de ti, todo me da igual Después de ti, no hay yo en qué pensar, si después de ti, no hay felicidad Sin ti, mi amor, ¿qué será de mí? Ay, sabroso Ay, sabroso Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia La magia de tu sonido Es la que me llama Y te bailo con sentimiento Mi cumbia enamorada La noche puede morirse La cumbia siempre respira Es poco tiempo la vida Para esta hermosa pasión La magia de tu sonido Mata toda amargura Cumbia mi gran locura Para bailarte nacido Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Sabroso Cumbia, cumbia Ay La magia de tu sonido La magia de tu sonido Es la que me llama Y te bailo con sentimiento Mi cumbia enamorada La noche puede morirse La cumbia siempre respira Es poco tiempo la vida Para esta hermosa pasión La magia de tu sonido Mata toda amargura Cumbia mi gran locura Para bailarte nacido Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Suena el acordeón Cumbia de mi amor Suena el acordeón Cumbia, cumbia Sabroso Cumbia, cumbia Fue imposible sacar tu recuerdo De mi mente Fue imposible olvidar Quisiste consolarme Y me dijiste yo te amo Desde entonces no supe Que sería de tu vida Desde entonces no supe Si algún día regresabas Los amigos del pueblo Preguntaron si volvías Y ahora no di la espalda Y no le supe decir nada Ayer que regresé Ayer que regresé a mi pueblo Me dio la espalda Me dio la espalda Me dio la espalda Intentó ocultarse Hasta la luna Sabe que me amaste Hasta la luna Sabe que aún me amas Y vuela, vuela Por otro rumbo Ve y sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Se irán contigo ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Es tan triste tener que decirte que me olvides Otro amor ha llegado a mi vida y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte que me muero Pero no callarán mis palabras pa' decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Y entonaré por ti mis cantos tristes noche a noche Que lloraré sin ti cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos de otro hombre Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde niña Que hoy llora porque el amor de su vida se ha casado Qué triste ver que un tren se aleja Y él se va lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mil penas Un día recibí tu carta Y se lo era y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada Como preguntas que si aún te amo Y vuela, vuela por otro rumbo Ve y sueña, sueña que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños se irán contigo ¡Suscríbete al canal! Para todas las vanidosas ¡Ay! ¡Sabroso! Te veo siempre bailar Con ese cuerpo atrayente Vas provocando mujer En mi deseo sardiente Las cumbias te hacen bailar Morena no tiene sueño Las noches no tienen fin Te veo siempre en mis sueños Tú vas a ser validosa Y vas matando a los hombres Yo vi mujer tan preciosa Hacer que todo se asombre Tú vas a ser validosa Y vas matando a los hombres Yo vi mujer tan preciosa Hacer que todo se asombre ¡Ay! ¡Sabroso! Te veo siempre bailar Con ese cuerpo atrayente Vas provocando a mujer En mi deseo sardiente La cumbia te hace bailar Morena no tiene sueño Las noches no tienen fin Te veo siempre en mis sueños Tú vas a ser validosa Y vas matando a los hombres No vi mujer tan preciosa Hacer que todo se asombre Vas a ser validosa Y vas matando a los hombres No vi mujer tan preciosa Hacer que todo se asombre Sabroso Sabroso Estás, estás, estás Bien buena Estás, 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 estás muy buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye a miles de piropos Por donde quiera que va Conoce su caminado Y ese meñar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Exclaman emocionado Ay que mujer tan sabrosa Esa mujer si está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye a miles de piropos Por donde quiera que va Por donde quiera que va Conoce su caminado Y ese meñar de caderas Y ese meñar de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Cuando los hombres la ven Esclaman emocionado Ay que mujer tan sabrosa Esa mujer si está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, 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 estás re buena Música Sí, mujer No es como toda mujer Tiene algo que te atrapa Así te hace enloquecer Crees tenerla y se escapa No es como toda mujer Es el más bonito paisaje Y cuando la quieres tener Se vuelve niña salvaje Música Sí, mujer Tú eres distinta ¡Ay! Música Distinta eres distinta No es como toda mujer Tú tienes belleza infinita Pero no te dejas querer Distinta eres distinta No es como toda mujer Tú tienes belleza infinita Pero no te dejas querer Sabroso Música No es como toda mujer Tiene algo que te atrapa Así te hace enloquecer Crees tenerla y se escapa Crees como toda mujer Es el más bonito paisaje Y cuando la quieres tener Se vuelve niña salvaje Música Sí, mujer Tú eres distinta ¡Ay! Música Distinta eres distinta No es como toda mujer Tú tienes belleza infinita Pero no te dejas querer Distinta eres distinta No es como toda mujer Tú tienes belleza infinita Pero no te dejas querer Pero no te dejas querer Pero no te dejas querer Y de la mano de DJ Tero Llega La danza de los monos Música 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 Ejecutor, rescatate, llegó la danza de los monos Los monos con la palma hacia arriba Y como es Y otra vez 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 Ejecutor, rescatate, llegó la danza de los monos Los monos con la palma hacia arriba Y como es Y otra vez Y otra vez Y otra vez Y otra vez Puedo entregarte mi cuerpo Mi más alocada pasión Puedo decirte la danza de los monos con la palma hacia arriba Unas horas de la danza de los monos con la palma hacia arriba Sin amor, sin amor, sin amor, sin amor, sin amor Puedo entregarte mi amor, sin amor, sin amor, sin amor, sin amor, sin amor, ni siquiera lo intento Hay otra vez Y otra vez Y otra vez Es lo que me la danza de los monos con la danza de los monos con la danza de los monos con la palma hacia arriba Y otra vez Y otra vez No me la danza de los monos con la palma hacia arriba Y otra vez No me la danza de los monos con la palma hacia arriba Y otra vez No me la danza de los monos con la palma hacia arriba Y otra vez No me la danza de los monos con la palma hacia arriba Un deseo de amor Un deseo de amor Siento por ti Se apodera de mi mente y de mi ser Un deseo de amor Siento por ti Se apodera de mi mente y de mi ser No dejo de pensar en ti El aroma de tu cuerpo está impregnado en mi En mis labios aún conservo ese sabor a sal Que dejaron nuestros tiempos sedientos de amar Hoy quiero volver a vivir Ese llanto que respira la pasión en mi Y besar lo más sensible que nos llegará A probar de las caricias que el amor nos da Un deseo de amor Siento por ti Se apodera de mi mente y de mi ser Un deseo de amor Un deseo de amor Un deseo de amor Siento por ti Se apodera de mi mente y de mi ser Y de mi ser Un deseo de amor Un deseo de amor Un deseo de amor Y vamos a bailar Y vamos a bailar Hasta que amanezca Con fantasmas del amor ¡Ay! 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 Como sufre En la puerta La noche no me esperes te voy a parrandear porque voy a parrandear Y después te llevaré una serenata con música de colores y en la puerta una cumbiamba ¡Oye! ¡Ay! ¡Como sufre! Baila hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca yo la bailo con mi negra Baila hasta que amanezca la cumbia Con una morena linda Yo quiero bailar esta noche A gozar Con fantomas del amor Esta noche no me esperes porque voy a parrandear Esta noche no me esperes porque voy a parrandear Y después te llevaré una serenata Con música de colores Y en la puerta una cumbiamba ¡Oye! Baila hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca yo la bailo con mi negra Baila hasta que amanezca la cumbia Con una morena linda Yo quiero bailar esta noche Baila hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca la cumbia Hasta que amanezca yo la bailo con mi negra Baila hasta que amanezca la cumbia Baila hasta que amanezca la cumbia Esta noche no me esperes mi negra Porque voy a parrandear con mis amigos ¡Ay! 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 Apostaría a mis ojos a que veré tu regreso Sé bien que si es mío, lo sé mi amor Apostaría a mi vida que vendas por el perdón De un amor que sigue preso en mi corazón No puedo olvidarte, sigue dentro mío, te perdonaré Vuelve a mi lado, solo quiero amarte, te perdonaré No puedo olvidarte, sigue dentro mío, te perdonaré Vuelve a mi lado, solo quiero amarte, te perdonaré No puedo olvidarte, sigue dentro mío, te perdonaré Apostaría a mis ojos a que veré tu regreso Sé bien que si es mío, lo sé mi amor Apostaría a mi vida que vendrás por el perdón De un amor que sigue preso en mi corazón No puedo olvidarte, sigue dentro mío, te perdonaré Vuelve a mi lado, solo quiero amarte, te perdonaré No puedo olvidarte, sigue dentro mío, te perdonaré Vuelve a mi lado, solo quiero amarte, te perdonaré Vuelve a mi lado, solo quiero amarte, sigue dentro mío, te perdonaré Vuelve a mi lado, solo quiero amarte, sigue dentro mío, te perdonaré ¡Aleluya! Cuántas noches de amor, nos sentamos a ver la luna Y tú me decías, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y quiero entregarme feliz a tu antojo Y reíamos juntos, creyendo, creyendo Que la luna gorda nos guiñaba un ojo Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna Te quiero hasta la luna, amor Y no hay nada en la vida, y no hay nada en la vida Que te ame como yo, mi amor Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, amor Te quiero hasta la luna, amor La luna, cuántas noches de amor, nos sentamos a ver La luna, y tú me decías, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y quiero entregarme feliz a tu antojo Y reíamos juntos, creyendo, creyendo Que la luna gorda nos guiñaba un ojo Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, amor Y no hay nada en la vida, y no hay nada en la vida Que te ame como yo, mi amor Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, amor Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, amor Y no hay nada en la vida, y no hay nada en la vida Que te ame como yo, mi amor Te quiero hasta la luna, te quiero hasta la luna, amor